Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, el diálogo con nuestros invitados. Araceli Moreno, candidata a la Concejalía de Guayaquil por el Distrito 3 del Movimiento Popular Democrático, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, Araceli? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién la motiva entrar nuevamente a esta parte de buscar una curul, en este caso, el municipio de Guayaquil? El deseo de servir a mi patria, en este caso, la patria chica, Guayaquil. Tú me conoces, permanentemente he estado sirviendo a mi pueblo, a maestros, a estudiantes, a trabajadores, a la gente llana, a la gente sencilla de Guayaquil, desde los diferentes puestos que he ocupado como diputada, como asambleísta, como presidenta nacional de la UNE, como dirigente de mi partido, presidenta del Frente Popular, siempre he estado ocupando cargos que me han significado entrega y servicio total a favor de los más necesitados de este país. Y cuando uno lee lo que propone el Movimiento Popular Democrático y propone usted como candidata a concejal, ¿se centran en qué, básicamente, las propuestas? Básicamente, los problemas que agobian al pueblo guayaquil. ¿Qué son? Seguridad, transportación, trabajo, salud, educación. ¿Y ninguna de esas cosas existe hoy en día o qué? Bueno, existen, pero en el caso de la seguridad, realmente es deficitaria totalmente. ¿Qué es lo que ocurre con los guayaquileños? Mira, hace 15 días, de al pie de mi casa se me llevaron mi vehículo. Yo he sido una víctima más de la delincuencia, el secuestro express, el robo agravado, el asalto, el plagio. Esto es lo que está de moda. Y realmente los guayaquileños nos sentimos abandonados, totalmente abandonados por el gobierno central porque no se hace nada absolutamente para proteger a los guayaquileños que estamos aterrorizados. ¿Y usted de ese partidario que se trabaje de manera conjunta entre municipio y gobierno? Sí. ¿Sí? Yo creo que anteriormente el municipio jugaba su papel. ¿La Corporación de Seguridad Ciudadana? Tenía la Corporación de Seguridad Ciudadana. Nosotros creemos, por ejemplo, que ahora se debe instalar el botón de pánico en cada uno de los hogares y también en cada uno de los barrios debe haber una alarma permanente para que los ciudadanos tengamos por lo menos algo como protegernos. Creemos que también se debe constituir en la Central de Seguridad Ciudadana en el municipio que nos conectemos con el 911 inmediatamente y tengamos por lo menos algo de seguridad. Lo que está ocurriendo realmente es terrible. Es terrible. El ciudadano ya... Cada una de nuestras familias ha sido víctima del robo, del secuestro exprés. Basta. Ya basta. ¿Hasta cuándo? Y el tema de la transportación, ¿le preocupa porque acaso, por ejemplo, Metrovía sigue siendo un problema para los guayaquileños o una solución para los guayaquileños? Siendo un buen servicio. Yo ocupo la Metrovía. Yo ocupo la Metrovía, pero faltan articulados. Es decir, hay que fortalecer el sistema. Hay que fortalecer el sistema porque a las horas picos vamos como sardín en lata. Bueno, pero antes se iba también como sardín en lata. Sí, pero si el municipio tiene las posibilidades de dar un buen servicio, si se tiene que municipalizar la Metrovía para entregar un servicio digno a los guayaquileños, se lo puede hacer. Las alimentadoras, si quiere triplicar el número de alimentadoras, que es lo que sucede también en las horas picos cuando tú vas a pagar tu pasaje, hay grandes colas. Esto se caotiza. Deben poner más ventanillas para dar un buen servicio, que lo puede hacer el municipio. Sí lo puede hacer. Nosotros creemos que a largo plazo el tren elevado es una solución. Ahora creemos, por ejemplo, que en algunos barrios en donde no llegan las alimentadoras y, por ejemplo, la Prosperina, que los habitantes tienen que caminar hasta 20 cuadras, permitan que la transportación antigua haga sus recorridos, si es que la Metrovía no puede cubrir eso. Que sirva como un enlace, ¿no? Que sirva como un enlace hasta llegar a las troncales. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, las troncales, ¿no? Creemos que se está dando un servicio, las tres troncales, pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento de que faltan articulados y falta realmente la mejor atención para el pueblo guayaquilino. Eso creemos que se lo puede hacer. Ahora, ¿qué sucede en la cuestión de la falta de empleo? En el Ecuador tenemos el 4.4% de desempleados. ¿Pero cómo generamos el empleo en el municipio? Se lo puede hacer, mira, creando las cooperativas mixtas de producción. ¿Se puede hacer desde el punto de vista municipal? Es decir, el municipio puede hacer convenios con los artesanos, con los pequeños industriales y poner en los barrios, en los sectores, crear estas pequeñas empresas en donde se elaboran bancas, se elaboran puertas, ventanas, en donde se pueda también elaborar bloques, en donde se haga empresas de reciclaje. Lo puede hacer el municipio y esto ayudaría en los barrios, en los sectores, crearía fuentes de trabajo. Y mira, que se habla de que la desocupación, la falta de trabajo y la pobreza y las desigualdades son los que causan, en muchos casos, lo que es la delincuencia. Nosotros estaríamos ayudando de esta manera. Claro, desarrollar la actividad laboral es también disminuir el tema delictivo. Disminuir la delincuencia. Nosotros creemos, por ejemplo, que debe retomar el municipio la entrega de útiles escolares, la construcción y reconstrucción de locales escolares. Pero es una competencia que ahora el Ministerio de Educación tiene una disputa con el municipio. A ver, nosotros tenemos... Sí, eso es un error gravísimo de este Ministro de Educación. Nosotros, en el municipio existe una tasa de educación y el municipio lo ha venido haciendo durante toda la vida. Yo soy maestra 35 años. Siempre el municipio ayudó y los consejos provinciales ayudaron a las escuelas y colegios. Entonces, qué absurdo que en vez de pedir ayuda, de aceptar la colaboración, que es una obligación de los municipios de hacerlo, se niegue esto por celos. Es absurdo, realmente es absurdo y esto se debe devolver. De esta manera, por ejemplo, estos artesanos construirían las bancas, construirían en un convenio... Se le daría mano de obra. Se le daría mano de obra. A la gente que en el área de educación podría generar también. Bien, los centros comunales que antes existían en todas las comunidades, en la ciudad de Guayaquil, ahora ya casi no existen. Estos centros comunales, desde lo que se genera, por ejemplo, que en el centro comunal haya la guardería. Qué terrible que es para la mujer guayaquileña salir ahora con la lluvia, con sus niños pequeños, a encargar a los niños. Si hay guarderías, también un centro médico. En estos centros comunales, antes lo había, un centro médico, un PAI. Tendríamos en el barrio seguridad, el médico, tendríamos la guardería y tendríamos también las posibilidades de que hayan cursos de computación, cursos de artesanía, de albañilería, como antes se lo hacía, de radio, televisión. Todo esto le daría oportunidades a la gente de los barrios de prepararse y poner su pequeña empresa. Maraceli, quiero agradecerle por el estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a Maraceli Molino, quien es candidata a concejal de Guayaquil por el Distrito Test del Movimiento Popular Democrático. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se vayan. Gracias. Gracias.